Salieron de madrugada Se oía el canto de los gallos Y van a hacer dos jornadas Al lomo de sus caballos La fiesta se celebraba En el rancho del pitayo Su padre le dio un consejo Cuando a partir se aprestaban Cuiden muy bien el pellejo Porque la vida se acaba En las palabras del viejo Los tres hermanos pensaban Pedro le dice a Fabián Dale un trago a José Luis Que le da de ese mezcal Pa' que se sienta feliz Que ahorita no mal llegar Nos vamos a divertir Cuando arrimaron al baile A bailar se dirigieron La muerte andaba en el aire Ellos no la presintieron Como le dijo su padre Cuando de rancho salieron Cuando de rancho salieron Un viejito solitario Sin esperanza ninguna Cuida el rancho y tres caballos Como toda su fortuna Va al panqueón de vez en cuando A visitar las tres tumbas La muerte andaba en el aire Mi amor Ya les puse flores a los muchachos Los caballos los están cuidando Yo prefiero estar contigo Creo que va a llover Tú solo piensas en cosechas Tuvimos suerte que lloviera a tiempo y con moderación Va a ser una cosecha abundante Este es un buen año, gracias a Dios La semana que entra voy a México ¿Se les ofrece algo? Cuando vuelvas tú nosotros nos iremos a Guadalajara Fue que no se llevan a mamá Se la pasa encerrada Tu madre está enferma Necesita descanso, no el ajetreo de los viajes Para fin de año les toca viaje a las mujeres de la casa Por mí no se preocupen Es mamá la que necesita distracción Ay, si mira Tú lo que quieres es traer a mi mamá de bandera Te encanta la vagancia No empiecen a pelear El hombre fue hecho por estar en el trabajo o en la calle La mujer en cambio por su delicadeza Debe gozar de la comodidad del hogar Yo soy feliz en mi casa Solo durmiendo se me van las jaquecas Pues a mí no me divierte ser la muchacha más rica del rancho del pitayo Algún día te casarás Cuando encuentres un hombre de tu clase y con dinero Un cuñado de oro Qué pena me das, hermanita Yo tengo que salir a trabajar En cambio tú lo único que tienes que hacer es calentar los sillones y golpear el piano Me saludas a Chopane Tú nunca me defiendes, mamá No hagas caso Algún día volará la paloma Ya lo verás No digas tonterías No digas tonterías Voy a recostarme Tengo jaqueca No digas tonterías No digas tonterías Qué quieres que te toque Te veo muy aburrido No digas tonterías Dios mío, no pude dormir. Cierra esas ventanas, niña. Está entrando polvo. Cierra, niña. Lo sabía. Señoras y señores, acérquense. Disculpen que venga a romper la calma de este tranquilo y bello pueblo. Mi oficio es cantar corridos. Platicarles en verso y con música lo que sucede en otros pueblos. Los que quieran una hojita, mi ayudante Febronio se las venderá. Ah, y para los que no saben leer, todo va ilustrado con preciosos dibujitos. Así es, aquí está el corrido del descarrilamiento. El de cómo la chichimeca convirtió al tejón. Aquí tenemos otro, el corrido de la mancornadora. Sí, sí, sí. Y aquel otro corrido del que tenía mujer y no sabía para qué. Sí, solamente tres reales le va a costar. A ver, aquí quieren uno. Cómo no, señor. Tres reales. A ver, díganme, ¿cuáles son las cosas más importantes de este lugar? ¡Anímense! Voy a improvisar versos. Les voy a demostrar que de músico, poeta y loco, todos tenemos un poco. A ver, paisano, ¿usted es rico? ¿Qué va? Yo soy pobre. A ver, ¿qué les parece esto? Los amigos del pitayo, aunque pobres tienen dones, son amigos muy sinceros. La amistad vale millones. A ver, cálenme con confianza. ¡Ándale! La muchacha más bonita del pitayo es Fabianita. Y ahí está. Uy, pues me la pusiste muy fácil. Y muy difícil a la vez. Fácil porque cantarle a la belleza sobre inspiración. Difícil porque Fabianita es demasiado linda. Y por muchas cosas que le diga, me voy a quedar corto. Pero ahí les va, a reserva de mejorar. ¡Eso, sí! ¡Ay! El que andaba de hablador, presumiendo de poeta, se le acabó la saliva, tropezó con la banqueta. Fabiana, cuando menos lo esperaba, se asomó por la ventana, una virgen de los cielos, la bellísima Fabiana. Es el colmo que te divierta oír vulgaridades. ¿Ahora qué fue lo que hice? Conserva tu categoría. No te expongas a la burla de la indiada. No estaba haciendo nada. No me contestes. Vete a tu recámara. Sí, mamá. Te invito nada más una. Si agarras la borraquera, te dejo en el pueblo. ¿Qué pasó, mi poeta? Si como dice usted, con las mujeres y el vino, todo con medida y continuo. Ya te aprendiste el versito. Ahora nada más falta que lo cumplas. ¡Joder! ¿Qué les van a servir a mis artistas? ¿Eh? Sí. ¿Qué? Dos cervezas para mí y una para él. Tres cervezas. ¿Gustan de sentarse? Sí, señor. Bueno. Señor. Gracias, señor. Bueno, ¿y por qué nomás una, mi poeta? Pues, ¿qué no ve que ando malito? ¿Qué te pareció la Fabianica? No sé qué decirle, mi cantor, pero se me hace que esa mujer es demasiado elevada para usted. Salud. Ya sé de quién están hablando. ¿Qué, no hay más mujeres en este pueblo? Como ella no. Ella es una muchacha muy decente, pero su familia son una bola de cobardes, ladrones y hasta asesinos. A ver, a ver, ¿cómo está esa? Esta muchacha es muy linda. No debía vivir aquí, en México o en Guadalajara. Aquí la tienen postergada. Ha tenido dos, tres pretendientes. Pero al tercer día, desaparecen. Como la familia tiene dinero, nadie sabe, nadie supo. Ah, caray. Gracias por la información. Pero no cabe duda que soy hijo de la mala vida. Me voy a quedar en el pitayo a ver qué pasa. Mi nombre es Pedro. Soy muy pobre, pero también tengo mi corazoncito. Ya me dijeron que canta usted muy bonito, amigo. Quiero ser su amigo. Igualmente. ¿Y mi cerveza? Ah, caray, están vacías. Ah, qué bárbaro. Parece esponja, amigo. Que me sirvan tres, pero para mí solito. Caray, qué linda mujer. Nunca me había pasado. Estoy como si me hubieran embrujado. Las mujeres son la pervisión de los hombres. Este ya se emborrachó. Vámonos. Bueno. Gracias. Soy tu amigo. Igualmente. Vámonos. Vámonos. Es bueno. Vámonos. Aquí hay hombre para el resto, para morirse con cualquiera. Me ascusos de... Sí. Vamos. ¡Vamos! 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 ¡No aguanto! ¡Estoy malito! ¿Ya deja la botella? ¡Ay, no me hables de botella! Al fin iba a salir, mírala y viene. ¿Viste? ¿Verdad que me saludó? Pues no sé si será efecto de la cruda que traigo, pero... te saludó y te sonrió. No la dejes ir, poeta. Esa mujer es una diosa. Yo no valgo nada. No sé cómo lo voy a hacer, pero esa mujer va a ser mi esposa. Solo muerto me la quitan. El mil novecientos once, les voy a explicar muy bien. Mataron a dos hermanos y a un primo hermano también El jueves de 20 de abril como a las 3 de la tarde Murió don María, no perecen las manos de un cobarde Fue don Mónico de Luna el que la mecha prendió Y a los primeros balazos fue el primero que corrió Mariano Pérez decía, muy más hizo en sus razones Yo también muero en la raya, no soy guía de corredores Y si lo Pérez decía, nos pegaron a la mala Si hubieran hablado al derecho, otro gallo les cantará Y si yo callo pa'l sur, pa'l norte callo Jesús Mariano para el oriente como pintando una cruz Carreras tan desgraciadas, esas carreras del cerro Perdieron vida y caballos y perdieron su dinero Máser clicker, muy más hizo en sus razones Vuela, vuela, palomita, muera, paloma querida Y al padre de los Pérez, que aquí terminó su vida Vuela, vuela Palomita, vuela Paloma querida Dile al padre de los Pérez que aquí terminó su vida Te convendría mejor cantar con nosotros ¿Qué dices? A mí me gusta andar solo Cada quien tiene su modo de ser feliz ¿Cómo la ven? No, está bueno, se hace tarde muchachos ¡Vámonos! Gracias, gracias Bueno señores, de lo bueno poco Mañana nos vemos aquí mismo para contarles otro corrido Está bien Ah, un claco nada más Una moneda para usted joven, que lo cante en la escuela ¿Qué tal? ¿Cómo ve esa venta? Oye, nos está yendo re bien ¿Les gusta mucho el corrido de los perros, verdad? A ver joven, usted también quiere Muy bien, aquí está la letra Para que sepan, corridos de la revolución Aquí está, de mi amigo Pancho Éstrele, aquí está señor, con todo gusto Vámonos, vámonos Pero cómo va Vámonos Oye, ¿cómo vamos a cerrar el changarro si nos está yendo re bien? Esta oportunidad no la voy a desaprovechar, vente Oye, pero parece que viste al mismísimo diablo Vente ¿A dónde vamos? A la cantina ¿A la cantina? ¿A la cantina? ¿Qué nos faltó? Demuéstrame, queridme, amigo Vamos, había necesitado parcero, acompañado de un viejo Es prudente o su caballerango Cuidado, es como un perro fiel Consíguenos unos caballos, por favor Déjame ver Muchachos, háganme un favor Présteme a sus animales un rato Quiero que estos hombres me vayan a traer unas cosas que necesito Está bien, pero que no se tarden Ahorita venimos, patroncito Muchachos, váyanse junto al río Por ahí acostumbran vaciarse Y si hablan con prudencio Platíquenle de la revolución De Emiliano Zapata De Pancho Villa Y con eso lo hacen feliz Bueno, pero ahí Pues no dijeron que caballos ¿Qué es esto? Yo desde niño no ando en el jumento No te hagas el burro y súbele Ándale Lo único que me pasa Que el desperdicio para mí, para mí Mira nomás A ver qué vamos ¡Ah, tati! ¡Carno, un al día! ¡Mírala! ¡Descansa! Mientras voy por la orilla del río ¡Burro! ¡Burro! ¡Condenado orejón! ¡Apúrate! ¡Hasta pareces tortuga purgada! Ya cállate, ya hazme caso A ver qué cuento inventas Pero acércate al viejo y platícale Tienes que distraerlo Necesito hablar con Fabiana ¡Pícale! ¡Ah, burro! ¡Pícale! Ándale, ayúdame, burrito ¡Burro! Buenas, mi señor ¿Qué haciendo, amigo? Pues aquí, paseando Admirando la naturaleza Sí, tienes razón Está muy bonito todo esto, mire ¿Verdad que sí, señor? ¡Ayúdame, señor! No quiere que la acompañe. No, no tardo. Pues como le decía, amigo, Emiliano Zapata era campesino, como nosotros. Ese sí era hombre de ley. Por cierto, ¿qué se le parece a usted Remuncho? ¿Usted cree? Perdóneme, audacia. Gracias por los versos. Tiene mucha facilidad para improvisar. Le voy a componer una canción en serio. Quiero cantársela en su ventana. Hágala. Pero no se acerque por la casa. A mi familia no le agradaría. Solo deseo agradarle a usted. Podría usted buscar un problema. Ya me enteré. Pero por usted estoy dispuesto a cualquier cosa. Me sorprende su... su seguridad, su desenvoltura. Tal vez veo en usted la libertad que yo tengo prohibida. No puedo engañarla. Soy un pobre cantador de corridos. Me he pasado la vida rodando. Nunca he sabido lo que es un hogar. No tengo nada que ofrecerle. Pero tengo ilusiones. Si usted quisiera, transformaría mi vida. Trabajaría día y noche en el campo, donde fuera. Deme la oportunidad de cambiar. Yo tampoco voy a engañarlo. A pesar de las apariencias, vivo muy sola. No le prometo nada. Esperemos que pase el tiempo. Sea prudente. Se lo prometo. Discúlpeme. Bueno. Hasta luego. Me voy. Estaré aquí todos los días. Trataré de venir. Mi papá andaba mucho con él, pero lo ajusilaron en la bola. A caballo. No había quien le ganara. Lástima que ya no viva. Lástima. Prudencio. Vámonos. Bueno, mi amigo. Cuénteme entre los suyos. Y hágame caso. Le estoy muy agradecido, mi señor. Con razón dicen que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Cámonos. ¡Vámonos, Renón! ¡Vámonos, Renón! Cadámonos, Adale. Yo... ¿Re bien? ¡Sí! Vámonos, Renón. ¡Vámonos, Renón! ¡Vámonos, Adale! Mujer, escucha mi canto, serenata, yo te traigo. Porque eres mi único amor, si estás dormida despierta, y abre las puertas de tu alma, para que sepas todo mi dolor. No puedo vivir sin ti, porque te quiero yo tanto. Te traigo mentira en mi alma, te rendirá en que te vi. Música No puedo vivir sin ti, porque te quiero yo tanto. Te traigo mentira en mi alma, desde el día en que te vi. Música 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 Déjala, ya no la voy a usar. Mejor regálamela, al fin yo sé cómo componerla. Aquí no ha pasado nada, señores. Música Apúrate, vámonos. Pues esto, cómo no, si tiene compostura, pues no se preocupe mi poeta, si mi abuelita que... Esta guitarra, con unos chiquiadores, unos emplastos, y con una linca que le hizo doña Gertrudis, todavía dio 25 años más de servicio. ¿Cómo, cómo no voy a poder arreglar esto? ¿Qué pasó, don Chuy? Estaba esperando, ya me platicaron. Siéntense, yo invito una copa. Ay, hasta me estoy acostumbrando a sus invitaditas, eh. ¿Qué piensas hacer? No sé. Aconsejame. La muchacha no quiere que me vaya. Lo presiento. Aquí en el Pitayo no se han perdido ciertas costumbres. Cuando un hombre pobre no tiene dinero para casarse, se roba a la muchacha, la deposita, y después ya viene lo de la iglesia y todo lo demás. ¡Ándale, yo te cubro! Nomás dime a qué horas, cuándo y dónde. Necesito pistolas, dinero, caballos. No te acompaño porque no te conviene, pero yo te consigo todo, ¿cómo la ves? Me pediste ser mi amigo, pero te estás portando como si fueras mi hermano. ¿Somos? Gracias. ¡Oh, esto sí merece un brindis! Y mire, yo le voy a dar de mi mezcalito de la montaña. Claro que no es tan refinadito como el que hace usted aquí, pero también es seguidito, eh. ¡Entrele, don Jesús! Ya sabes lo que tienes que hacer. Está bien. ¡Vámonos! ¡Fruita fresca, de la costa! ¡Venga aquí, marchanta! ¡Cáta los baratos! ¡A besos, montoncitos! ¡Llévenle baño! ¡Oh, mi amigo, qué milagro! ¿Qué ha pensado de aquello que le dije? ¡No sabe! ¡Toma las cosas que ha pensado! ¡A mí se me hace que ni ha pensado nada por andar en la botella! ¿Cómo qué? Si ya ni bebo. Ah, ¿en serio? Mire, desde que hablamos de minado Zapata, yo comprendí que el pueblo es el... ¡Eso! ¡Eso es el que nos deben dar de tragar! ¡No, que no, rico, no! ¡Mire! ¡Prudencio! ¡Prudencio, qué locura! ¡Tenga mi fe, Fabianita! ¡Ay, pues prudencio! Creo que no pasó, me dio. Mire, tenga usted, resulta que aquel que es mi amigo, bueno, ya no es mi amigo, es mi enemigo y se acaba de robar a la muchacha! Y no sé en qué embrollo me van a tener que acompañarme. ¿En qué tono? Ya verás en qué tono... ¡Vete a visitar que se robaron la niña Fabiana! ¡Vale! Se robaron a la niña Fabiana, se la llevaron a un parcerro, se robaron a la niña Fabiana... Se la llevaron un parcerro, se la llevaron en un caballo... Se robaron a la niña Fabiana, se la llevaron un parcerro, se la llevaron en un caballo... Sí, se robaron a la señorita Fabianita. Hasta que les robaron algo a estos hijos. Se robaron a la niña Fabiana, se la llevaron pa'l cerro. Señores, señores, se robaron a la niña Fabianita. No lo creo, a esa muchacha la tienen muy vigilada. De veras, de veras, ya se la llevaron. Ha de haber sido otra muchacha. No, hombre, yo la vi, yo la vi. Muy mal hecho. Ya ven, ahí van los hermanos y el papá. Ah, caray, no lo creo. Voy a tomarme una cerveza para el susto. Se robaron a la niña Fabiana. Cada quien agarre un camino diferente. Y el que nos encuentre, que dispare tres veces. ¡Vamos! 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 Se los tragó a la tierra. Tu mamá asegura que ella se dejó robar. Pues vaya papelito que estamos haciendo. Ella tuvo la culpa. Si se hubiera defendido, no hubiera podido subirla al caballo. Rastré tan bien el camino, que si fuera un cocaracho, la subía aplastado. Está muy claro. Ella provocó las cosas. Se pusieron de acuerdo y nosotros como idiotas tratando de rescatarla. ¡Qué estúpidos! ¡Hasta hoy tuve hija! Prohíbo que se vuelva a hablar más de ella. Podemos esperar unos días. He dicho que no se hable más. ¡Está claro, señora! ¿Qué me van a hacer? Aquí te vas a quedar por alcahuete. Oiga ahí. No sabes si los agarraron. ¿Tú qué crees? ¿Será tantarujo tu amigo? Pues yo creo que no. Duérmete. Aquí te vas a estar hasta que pase el mitote. Está bueno. Ahí te manda el cantinero la medicina para tus chumas. ¡Ay, qué linda es la gente del peta! ¡Ay, yo sé! Cuidado y te sales. Si sientes frío, te vas a la oficina. Está bueno, güero. ¡Maldito encierro! Poquito, porque es bendito. ¡Ay, Diosito! ¡Gracias! 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 Estoy dispuesto a depositarte con alguna familia. O con el señor cura hasta que nos casemos. ¿Con el señor cura? Con el señor cura. Sí, pero ¿de qué se trata? Queremos hablar con el señor cura. No sé si pueda recibirlos. Voy a avisarle. Padre. Ahí en el atrio hay una pareja que quiere verlo. ¿Quiénes son? A él no lo conozco. Ella es Fabiana. La del pitayo. Para mí, que hablan de huida. Muy bien. Hazlos pasar. ¿En qué puedo servirles? Padre, me robé a esta muchacha, pero quiero que sea mi esposa con todas las de la ley. Ayúdeme. Con mucho gusto. Pero para esto hay que hacer trámites, traer papeles, leer amonestaciones. No, padre. Ella ya no está en su casa y no tenemos papeles. Lo siento mucho, pero no puedo. Por favor, padre. Denos su bendición. Queremos iniciar nuestra relación limpiamente. Eso lo hubieran pensado antes de fugarse. Está bien. Gracias. Vámonos. Más pobreza no te podía ofrecer. Pero a partir de hoy, voy a trabajar sin descanso para merecierte. Lo que deseo, Pedro, es que estés consciente que vamos a formar un hogar. Que voy a ser tu esposa. En cuanto sea posible, nos casaremos por el civil y por la iglesia. Para mí, valen más el amor y la voluntad que todas las leyes del mundo. Toma. Jura ante Dios que me tomas como esposa. Lo juro. Y yo juro ante Dios tomarte como esposo. ¿De veras quieres vivir en la montaña? Sí. Cuando pasen los rencores, volveremos a la civilización. Este lugar me gusta. Tenemos cerca el río. ¿A qué distancia estamos del pitayo? Oh. Como a dos jornadas. A ver, dibuja con esta vara, ¿cómo quieres que sea tu casa? A ver, dibuja con esta vara, ¿cómo quieres que sea tu casa? Aquí, tiene un muro de piedra muy alto, con una puerta. Bueno, quizá dos. Acá un patio muy grande. Aquí la entrada. Allá la cocina. Así la sala. Y aquí el cuarto de los niños, Fabiana. Tenemos todo el valle para ampliarnos. Así la vara. ¡Ay, ay, ay, ay! Cuíxate con esta vara. Eyes aquí. ¡Muchas, amigos! ¡Derecho! ¡Forte! ¡Tome, mijo! Está bueno el sol, ¿eh? Se secó rapidito. Mami, ¿dónde me dejo? Allá adentro, mijo. ¡Apúrense, niños, que tenemos que ir por su papá a la labor! ¡Dónde, papá! A ver, ¿qué trae, mijo? ¡Me mandé unos tacos! Vamos a la sombra. ¿Está buena la leche? ¿Sí? Acabésela, para que esté fuerte, mijo. Está re flaco. No los vayas a romper. Aquí hay más. Sí, hay dos. ¡Uno, vámonos! Árpico. Si tuviéramos... Tuviéramos con B, chica. ¿Tuviéramos? Tuviéramos un compás gigantesco, goma. ¡Ya llegó el viajero! Vamos, niños. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? Bien. ¿Qué pasó, mijo? Ya, déjenlo a tu padre. ¿Cómo está, mijo? Déjenlo que llegue. Vámonos, vénganse. Vámonos. Vámonos para la casa. Agarre, ya, ¿verdad? Bueno, pero qué falta de respeto es ese. Niños, por favor, que me puedo caer, por favor. Niños. ¿Eso no me tiene la guerra? Claro que sí, ya verás, yo también puedo. Ya verán. A ver. ¡Ay, verdad! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Caminito, caminito, caminito tan bonito que me lleva a mis querencias. Vas rodeando por los montes, entre cantos y paisajes, con olor a primavera. ¡Ay, ay, ay, ay! Tú me llevas caminito hasta el pie de la montaña, ahí está lo que hago yo. ¡Qué bonito es el minito donde tengo mis amores, el tesoro más bonito que mi Dios me regaló! ¡Ay, la, 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 la. Caminito, caminito, por la noche te iluminas con la luz de las estrellas Caminito, caminito, tú me llevas al ranchito por la dueña de mi amor Ella me tiende sus brazos y me espera muy alegre para darme sus caricias que son como bendición Tú me llevas Caminito a los brazos de mi amor Ándele, arre, tenga la guitarra vieja Véngase mijo, échale ¿Qué pasa? Fabián Fabián se le ha metido en la curiosidad por la boda ¿Otra vez? Pero si yo ya estoy casada Me casé aquí, ante Dios Así es, mi amor Pero es que yo les prometí que algún día nos casaríamos, como todos los demás Si quieres lo hacemos Mañana salgo Hoy está el pitayo Pedro, mi mundo eres tú y mis hijos Nunca me he interesado volver al pueblo El tiempo borra las cosas Quiero hablar con tu familia Está bien Pedro, Fabián, José Luis Vengan para acá Entrega las 30 veces que le vendí a don Pancho Sí, patrón Y vigila que los medieros midan bien el maíz Sí, patrón De allá para acá le hablas a Pascasio Muy bien, patrón Ahorita le traigo su cerveza bien fría, ¿eh? ¿Qué onda, poeta? ¡Qué milagro! Mire, Pancho, ¿en quién llegó? ¿Eh? Dale, hermano Dichosos los ojos Nos tenías olvidados ¿Revieres a los rancheros de San Simón? No, es que el pitayo está muy lejos Y para vender y comprar cualquier ranchillo es bueno Caramba, qué elegante ¿Eh? ¿Eh? Estás muy echado a perder ¡Ah, brinque más! Un gallito que me pasó mi patrón Dichoso Dije, Pedro, ¿qué te tomas? Te invito a lo que quieras No, es que vine a saludarlo nada más de pasada Voy a ver a la familia Fuentes Ya han pasado muchos años Y quiero que mis hijos conozcan a sus abuelos En fin, arreglar las cosas No tengas ilusiones Ya tus cuñados ya se casaron Ya tienen hijos Esa familia no cambia Son igual de déspotas Creo que tú Mejor no ibas Voy a probar Total, si me desprecian la humillación La voy a sufrir yo solo Vamos a celebrar con un trago, ¿eh? ¡Aprecha, vamos, qué caray! Diga Por favor, avísile al señor Soy el esposo de su hija Fabiana Le prohíbo que vuelva a tocar a las puertas de esta casa Aquí no conocemos a ninguna Fabiana Señor Yo comprendo su molestia Hace diez años se abrió una herida en esta familia Pero son muchos años para no darse cuenta que Fabiana Es una gran mujer Y yo, un hombre íntegro Tenemos tres hijos y llevan su sangre Son gente decente Lárguese No queremos saber nada de usted Por favor, Luis No seas tan duro con él Mi esposa y mis hijos vendrán al pitayo conmigo Vamos a casarnos en la iglesia Mi actitud es conciliadora Pero les advierto que si alguien los molesta Haré que lo respeten a como dé lugar Lo que pasa es que ya se les despertó la ambición por la herencia No lo creo A ver, tu morrongo, tres cervezas ¿Qué pasó? ¿Se arregló? Se arregló que no Convénsete, esa gente es muy difícil Quiero que los dos sean padrinos de mi boda Eso con mucho gusto Seguro, mi hermano, lo que quieras Más tarde vamos a ver al cura para arreglar la fecha A ver, ¿tú qué pasó con las cervezas? ¡Deberás tú las cervezas! Además del juramento en la montaña ¿Quieren casarse aquí? Así es, padre Me parece muy bien Si están de acuerdo En dos semanas podemos celebrar la ceremonia No sabe cómo le agradezco su cooperación, padre Fabiana y yo nos conocimos desde niños Es una magnífica muchacha Yo estaré atento a todo lo que se necesite Sin olvidar que también hay que bochar a los niños Me parece muy bien Salúdame a Fabiana Dile que será un placer poder servirle Muchas gracias, padre Y con permiso Adiós, Manuel Adiós, don Sus Allá nos vimos Y dile al hombre que no se apure Que todavía tiene 14 días Sí, don Jesús Don Chuy Que ya se va Muchas gracias, futuros compadres Y les agradezco que me ayuden a arreglar todo Como dijo el señor cura Y ya sabes Si deciden quedarse en el pueblo Cuenten conmigo Otra vez gracias, hermano Adiós, Pedro Adiós, Pedro Salúdame a los niños Gracias ¿Qué pasó, don Chuy? Nada A ver Díganme la verdad ¿Les gusta mi vestido? Te vas a ver preciosa El mayor mérito es que lo hiciste con tus propias manos No, también los niños me ayudaron Lo que no me gusta es que sea de color azul El color es lo de menos Mi mamá es muy bonita Papá ¿Tú crees que los abuelos cambian de opinión? Ojalá Pero no olvides que la felicidad Esté entre nosotros cinco Has tenido dos semanas de ajetreo Vamos todos a dormir Salimos en la mañana Vamos, niños No falta nada Nada, Pedro Vámonos Guarda la llave ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vaya, qué buena recepción! Pues no es para menos. La ocasión lo amerita. ¿Qué pasa, Chuy? No sean misteriosos, ¿eh? Cualquier cosa, por mala que sea, queremos saberla. Tienes razón. Perdóname. Para mi familia no hay secretos. Don Luis, le prohibió al señor cura que los case. Pero estoy pensando que para qué queremos vejillas para nadar. Ustedes se casan en la iglesia de San Juan de los Lagos. Ya tengo todo arreglado. ¿San Juan de los Lagos? ¿Qué dicen? Gracias, Jesús. ¿Aceptan? Acepto. Aceptamos. Esta noche quedan a dormir en mi casa. ¡Vámonos! 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 ¡Ándele, futuros papeles! ¡Arre, cuacos! ¡No me pican las costillas! ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Es un secreto, guárdelo. Felicidades. Felicidades. ¡Ay, doctor! ¡Saludos! 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 ¡Ay! ¡Es que ahora sea el motivo para brindar! Pero si tú nunca has necesitado de motivos. Bueno, pero es que así no hay reproche y entonces mi conciencia queda más bonita. Lo siento, compadre, pero me voy a tener que llevar a Febronio. Pues a ver si ya se compone, porque aquí trabajo un día y descansa seis. Ay, don Chuy, es que aquí estoy muy cerca de la tentación. ¡Saludos! 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 ¡Ay! ¡Cálmase, cálmase, cálmase! ¡Cálmase! ¡Cállame, cálmase! ¡Cállame, cálmase! ¿Qué le parece, amigo Prudencio? Nosotros tan balaseados, hombres de la revolución, y aquí estamos de niñeros. Pues yo sinceramente prefiero esta inocencia a la lucha que hemos vivido. ¿Y qué pasó con los ideales? ¿Con Emiliano Zapata? Ajá, eso sigue en pie. Pero ya vendrá el día en que... ¡Mierda, niños, no peleen! Déjenlos, déjenlos, que se dan una papa como los gallos. ¡Papá! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Gracias! ¡Curidando! ¡No! 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 ¡No separamos! ¡Nos separamos! ¡Niños! ¿Qué les pasó? Pues se pelearon, pero ganaron. ¿Contra quién pelearon? Contra los hijos de sus hermanos. ¡Dios nos agarre confesados! ¡Niños! ¡Arriba a todos! ¡Aplausos! Cuando yo muera, dentro de cien años, quiero que me entierren cerca de la cascada. Quiero escuchar el ruido del agua toda una eternidad. ¿Lo prometes? Prometido. Si no cumplo, vienes a jalarme de los pies. Pero yo haré lo mismo si al morir, no quemas mi cuerpo y luego tiras mis cenizas cuando haga mucho viento. ¿Pero qué tonterías estamos diciendo? ¿Cómo pasa el tiempo? ¡Mira! ¡Ahí vienen esos locos! ¡Vamos! ¡Ahí viene! Dentro de poco vas a ser abuelo. Es cierto. Ya los muchachos son adultos. Andan inquietos, quieren conocer muchachas. ¿Qué le vamos a hacer? Ojalá y no tengan que robárselas ¡Vamos! ¡Volta la reina! ¡Venga, posible! ¡Ya suéltamelo! ¡No vas a tirar! ¡Viva! 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 ¡Vale, al lado izquierdo! ¡Eso, Fabianita! ¡Eso, apriete las piernas! ¡Métale! ¡Métale fuerte! ¡Eso! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Eso! 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 ¡Qué pasa! ¡Eso! ¡Qué pasa! ¡Oh, bestia! ¡Jálole! ¡No! ¡Jálole! ¡Jobiana! No, Dios mío. ¡Gracias! Oye, papá. Fabián y José Lido van a comprar las cosas al pitallo. Yo me quedo contigo. No, señor. Les ordeno que vayan los tres. Es tiempo de ir buscando a sus novias. Hay que poblar la montaña. Además, no quiero solterones en esta casa. Lo que no queremos es dejarte solo, papá. Les ordeno que vayan. Quiero dormir mucho. Déjenme en paz unos días. Está bien, muchachos. Hay que hacer lo que quieras, mi papá. Voy a llevar los caballos. Vayan, vayan. Les invitamos una nieve, muchachas. Les pegan sus novias. Vamos al kiosk para dar una vuelta. No los conocemos. Sí, somos los nietos de Luis Fuentes. Mucho gusto. Hola. ¿Qué tal? Yo soy José Luis. Pedro, para ti. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahí vienen sus primos. Hola, primo. Vamos, muchachos. Ya, vamos a empezar la música. Ah, estos son los que nos buscaron pleito en la nevería cuando éramos chicos. Oye, Mario. ¿Cómo le dicen a los que nacen en el cerro? Cerreros o cerrados. Se les dice salvajes. Oye, Pedro. A los que nacen aquí, ¿les dicen los pitayos? A los que son machitos, sí. A mí las que me gustan son las pitayas. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Mira nomás. Cuidado, muchachas. La coyotera del cerro anda suelta. Cuidado, hermanos. No hablen mal de las pitayonas porque se va a alborotar la nopalera. No hablen mal de las pitayas. No hablen mal de las pitayas. Las muchachas están aburridas con nosotros, ¿por qué no se van? Vete tú. Vaya, pues si todavía no somos novios. ¡Caray! Vámonos. ¿Pero creen que los galanes de aquí eran más educados? Lili, no están bonitas. ¡Gracias! Una linda, una linda morenita, con sus ojos grandinotes, con su boca chiquitita. Y ahora quiero, y ahora quiero con el alma de un pueblo tan bonito, que me ha robado la calma. Oh, Lorena, eres la más hermosa. Oh, Lorena, más linda que una rosa. Oh, Lorena, muy pronto vas a ver. Oh, Lorena, me tienes que ver. ¡Es cierto! De las nubes, de las nubes del jardín, esta tiene que ser mía, tiene que ser para mí. Oh, Lorena, que no la quiero contar. Pero no fue el jardinero, primero te has de casar. Oh, Lorena, eres la más hermosa. Oh, Lorena, más linda que una rosa. Oh, Lorena, muy pronto vas a ver. Oh, Lorena, me tienes que ver. Esas flores son para ti. Muchas gracias. Menos, adjado, si no vengo a buscar, ¿ustedes no van a visitarme? Para allá íbamos, padrino. Nomás que se nos atravesaron unas gentes. Padrino, ya tenemos novias. Ah, sí. No las dejen ir, aquí hay muchachas muy bonitas. ¿Qué va? Tenemos que por la montaña, padrino. ¿Cómo está, Pedro? Muy mal. Lo de mi hermano tiene muy triste. Déjanselo a vivir aquí al pueblo. Lo malo es que muchos pitayos no nos quieren. Ya veremos. Pero lo que es a las pitayitas, no nos las quita nadie. Si los primos son pitayos de rancho, nosotros somos tuna de cerro. Tiene más espinas, padrino. Pásale, padrino. Pásale, hermano. Buenas, don Luis. Buenas, Romualdo. Pues hay nomás con la novedad que lo andamos buscando. ¿Y para qué soy bueno, Romualdo? Pues así como bueno, bueno, yo diría que pa' nada. Pero, pues, en esta vida lo bueno y lo malo también se pagan. Bueno, yo no tengo tiempo que perder. Bueno, pues entonces vamos a darle prisa. Bájese, don Luis. Quieto. ¿Qué les pasa? Ustedes me conocen. Ahorita más que nunca, don Luis. Bájese o se muere allá arriba. Pero, ¿te has vuelto loco, Romualdo? ¿Qué es esto? Romualdo, Guadalupe, ¿qué les pasa? Yo siempre los ayudé. Es más, ustedes no quisieron seguir trabajando en la hacienda. Yo nunca los corrí. ¿No es cierto? En eso no miente. Pero cuando murió mi difunto hermano, era muy difícil seguir mirándolo todos los días. Pero eso fue hace muchos años y todos lo lamentamos. Amárenlo. Ya. Difícil creer que un hombre que se ve tan bien y por tanto tiempo se haiga arrepentido de matar. ¿Qué estás diciendo? Yo no lo maté. Claro que usted lo mató. Lo supimos por concepción. Él lo vio a usted. Usted le dio dinero y lo amenazó de muerte si llegaba a hablar. Ahora lo vamos a matar. Pero poco a poquito. Como usted lo hizo con mi difunto hermano. No. No sean tontos, muchachos. Yo tengo mucho dinero. Si no me matan, les prometo que van a ser ricos. No, ¿ahora ya ricos para qué? No me maten. Por el amor de Dios. ¡Socorro! ¡Auxilio! Grite todo lo que quiera. Al fin que Nayden lo oye. Ahora sí que ni un milagro lo salva. ¡Auxilio! 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 Pensamos que a lo mejor no te iba a gustar la idea, pero... Pero ya te digo. No se trata de abandonar el rancho. Tú sabes que aquí está y estará nuestra vida. Pero podemos dejarlo para venir de paseo. El padrino Chú nos va a ayudar. Las muchachas no van a querer venir a vivir tan lejos. Y pronto te vamos a llenar de nietos. Las cosas van a cambiar. Yo no voy a estorbar su felicidad, hijos. Arreglen todo. A ver cómo le hacemos. ¡Aquí se entiende! ¡Aquí se entiende! ¡Aquí se entiende! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Muchas! Oye, ¿tú crees que vengan a la fiesta? Les advertí que si no venían, se olvidaran de nosotras. El coraje que les va a dar a sus primos. ¿No los puede ni ver? Son unos acomplejados. Creen que con su herencia lo pueden comprar todo. Tú, Rosa, ya deberías de parar tu coqueteo con Mario, ¿eh? Sí, le voy a devolver sus regalos. Ya me anda porque llegué el día. Lo que no me gustó es que mamá le haya pedido la casa a don Luis. Ni modo, hermana. Es tu padrino y aquí no hay espacio. Ahora sí que la molaron. Oiga, bueno, ya que prestó la casa para la fiesta, debe de cuidar que no se meta cualquier pelagastro. Eso es fácil. Vamos a controlar la entrada. A ustedes les corresponde organizar y cuidar el orden. ¿O qué? ¿No pueden? Eso es lo que queríamos, que nos dejara todo. Es que los montañeses quieren venir. Allá ustedes. Si se descuidan, hasta las muchachas les van a quitar. No le mentes, Marricos. Esos muchachos no molestan a nadie. Eso crees. No los conoces. Eso. No los conoces. No, si van muy elegantes. Gracias, papá. Así debe ser, papá. Que Dios los bendiga. Y cuiden muy bien el pellejo porque la vida es que está. Oye, papá. ¿Me da permiso de tomarme un poquito de mezcal? Ándale, mijo. Para el fin del camino. Gracias. Ahí nos vemos. Váyase, váyase. Ya volvemos, papá. Váyase. Cuídense. Cuídense mucho. Haces mucha falta, Fabiana. Váyase. Váyase. ¡Gracias! Señora, no sean manitas, invitamos a sus nietos, pero no los van a dejar entrar. Echame la prudencia. Gracias, señora, muy amable. Pensé que ya no iban a venir, muchachos. Es muy largo el camino. Buenas noches, padrino. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, padre. ¿Cómo están, padre? Bien. Pasen. Les invito un trago. No, muchas gracias. Y es muy tarde, padrino. Te invitaron a la fiesta. ¿Qué va? Esa gente no perdona que haya sido el compadre de su padre. Pero no se apure. Pronto vamos a tener nuestras propias fiestas. Las cosas van a cambiar. Escuché que no los van a dejar entrar a la fiesta. A nosotros nos invitaron las muchachas. Sí, pero no se olviden que la fiesta es en casa de sus abuelos. Ah, caray. Eso no lo sabíamos. Pues ni modo, hermanos. No hay fiesta. ¿En qué quedamos? Les invito un trago. ¡Pos un trago! ¡Pos un trago! ¡Pos un trago! Buenas noches. Buenas noches, Florencio. ¿Qué se te ofrecía? Vengo de parte de su abuelita. Quiere que vayan a la fiesta. Yo los voy a meter. ¡Caramba! Esto sí que es un cambio. ¡A lavarse, nudosos! ¡Que la noche es corta! ¡Pásate, Florencio! Vamos a hacer una copa, Florencio. Gracias, Chuy. Dios te lo pague. ¡Que sean dos! A ver, padrino. Sírame una copa a mí también. Ya no van a llegar ningún invitado. Ya no hay más invitados. Bueno, es que no todos llegaron. La gente decente no faltó. ¿Así llegarán otros? La puerta está cerrada. Claro, aquí es una casa decente. No es un mesón de arrieros. ¡Ahí brinque en la barra! ¡Entren por la cocina! ¡Nos vemos! ¡Órale, muchachos! ¡Apúrate, hombre! ¡Órale, Chaparro! ¡Vamos! ¡Ándele, brinquele, Chaparro! ¡Ándele! ¡Vámonos! ¡Ay! Está bien todo. ¡Espérenme! ¡Ey, espérense, hombre! Pensé que ya no venían. Es que se retrasó el tren. Hemos decidido venir a vivir al pisario. ¡Cásate conmigo! Espérate, hay que conocernos un poco más. No vaya necesidad. ¿Cómo crees? Si no hay con quién pelear. ¡Puro peso, mosca! ¿Quién sería el estúpido que los dejó entrar? Estas niñas tontas no se dan cuenta la clase de limañas que son estos imbéciles. Lo que ustedes no saben es que quieren robarse a las muchachas por la fuerza. Eso cambia las cosas. Los muchachos son los que me salvaron la vida. ¿Quién los invitó? Yo. Son los hijos de Fabiana. Nuestros nietos. Abuelo, ¿quién invitó a estos? Más bien, ¿cómo entraron? Eso quisieras saber. Pues paramos la música. Se acabó la fiesta. Que pasen ese día. Padre, la música. Todo el mundo a cenar. Bueno, 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 bueno. Nosotros tenemos el orgullo de ser hijos de un gran cantador de corridos. Además, mi madre Fabianita nos enseñó a cantar y a vivir con alegría. ¿Verdad, muchachos? Claro que sí. Mientras ustedes cenan, vamos a divertirlos con mucho gusto. Heredamos de nuestros padres el gusto por la vida. Así. Que ahí les da una muestra. Qué recuerdos tan bonitos guardo yo de Fabianita. Era buena y muy honrada y la madre más bendita. De mi padre, qué decir. Es un hombre a toda ley. A pesar de los pesares, nadie ha podido con él. El pitallo es un lugar chiquito pero bonito. La montaña donde vivo es del cielo un pedacito. Sin embargo, reconozco que aquí tienen un tesoro. Lilia Rosa y Marta juntas son tres moneditas de oro. Yo me parezco a mis padres, respetuoso y muy sincero. No ando buscando fortuna, ni quiero ser heredero. Solo quiero de la gente lo mismo que yo les doy. Aquí está mi mano, amiga, y también mi corazón. No ando buscando fortuna, ni quiero ser heredero. Gracias, abuela. Hemos estado muy contentos. Qué alegría haberlos conocido. Buenas noches. Buenas noches. Mañana nos vemos en la iglesia. A lo mejor al rato tienen serenata. Nosotros llegamos por la cocina y por ahí nos vamos. Vámonos. Con permiso. Por ahí nos vamos. Con provecho. Me salvaron la vida. Son buenos muchachos. Bueno, si eso no es mejor, alegrese a cenar todos. Vamos. Gracias. Vamos. 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 Me vas a tirar, hombre. Vámonos. 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 Ya lo hicimos, ¿no? Ve a hablar, hermano. El viejo sea por el reputente, ¿sí? Vámonos. 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 Se nos ir. ¡Vamos! ¡Vamos! Sienta feliz, que ahorita no mal quedar, nos vamos a divertir Cuando arrimaron al baile A bailar se dirigieron La muerte andaba en el aire Ellos no la presintieron Como le dijo su padre Cuando de ranchos salieron Eran muchos los rivales Viejos rencores surgieron Rondando tal los jacales Abrieron todos el fuego Así matan los cobardes Cuando los acosa el miedo Un viejito solitario Sin esperanza ninguna Cuida el rancho y tres caballos Como toda su fortuna Va el pan que me ves en cuando A visitar las tres tumbas En las tres tumbas La muerte y tres caballos Jesús